Bueno, como lo habíamos anunciado con anterioridad, ahora vamos a presentar nuestro segmento, valga la redundancia con la palabra nuestro, nuestro talento. ¿A quién tienes? Bueno, pues tenemos a un joven que es muy sencillo, muy educado, talentoso, y además respeta mucho nuestras costumbres latinas y es muy apegado a su familia y a la comunidad. Y estoy hablando del joven Manuel Romero. Veamos. Las notas musicales, la voz excelente de Manuel Romero, una joven promesa del canto popular en el norte de California. Lo tenemos aquí a Manuel, lo conozco desde que tenía como ocho años de edad y él ya se había arrozado con grandes artistas de la canción, no solo mexicana, sino internacional. Bienvenido a aquí, Luis Echegoyen. Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí en tu programa. Un saludo a todos los amigos que están viendo desde sus casas. Es un placer verte después de tantos años y que sigues triunfando y esperamos que un día de estos puedas hacer ese salto al gran mercado americano. Porque tú cantas en inglés también, ¿no? En inglés, en español, hasta en vietnamís he cantado. Ah, sí, no me digas, porque también en San José hay mucho vietnamita, ¿no? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, estoy trabajando ahorita con una canción nueva. Compuso una canción para quinceañeras, se llama Como Hace 15 Años. Y esta canción nos ha dado bastante éxito. Hemos viajado a todas partes de Estados Unidos, hasta en México. Han hecho, le dicen aquí el download, bajan la canción en el internet, en varias partes de Europa también. Una canción realmente que pues tiene mucho futuro, porque pues ya sabemos que cada día hay otra quinceañera y pues tenemos esta canción que es especialmente para todas las quinceañeras, pero ahorita estoy trabajando en el remix, que es como hace 15 años, remix, Birthday Queen, para todas las chavas que quieren bailar, que se quieren divertir en sus fiestas cuando cumplen 15 años. Ah, bueno, ¿por qué no les estás picando nada más? ¿Por qué no les das unas cuantas notas ahí y canta eso lo de la quinceañera? A ver, vamos a ver. ¿Del remix? De lo que te guste. Dice, como una reina te ves tan bella, con esos ojos, que Dios a ti te regaló, una princesa de tercio pelo, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó, birthday queen, baby, you're now fifteen, birthday queen, let me be your dream home. Lo pueden bajar, lo pueden bajar si quieren saber más de Quinceañera con Manuel Romero. Un pajarito me dijo por ahí que directivos de Estrella TV de Los Ángeles se interesaron mucho en ti y en que hicieras otra grabación. ¿Algo de eso sabes o fue únicamente un rumor en tu última presentación? No tu última, tu más reciente presentación. ¿Qué es eso? No, este, sí es verdad, estamos ahorita trabajando muy de cerca con los directivos de Estrella TV y gracias a Dios nos conocimos en un evento que acaba de pasar aquí en el área de la Bahía y se interesaron mucho en mí, no solo en mi música, sino en la posibilidad de hacer varias cosas muy interesantes. Entonces estamos en ese proceso ahorita echándole ganas y disfrutando de la vida, ¿no? Porque Dios cada día me da una oportunidad nueva y pues hay que aprovechar de eso, ¿no? Exactamente, hay que aprovechar tu talento, tu juventud, tu don de gentes que tienes. Bajen esta canción. Bueno, pero a todo esto, ¿a dónde podrían ordenar discos? ¿A dónde podrían hablar contigo? Hacer como ahora dicen los chavos, chat con Manuel. ¿Cómo podrían hacer? No, pues todo está muy fácilmente, lo pueden ver en mi página de internet que es manuelromero.com y de ahí se pueden ir al Facebook, al MySpace, a todo, para ver todos los videos también en YouTube, la canción de Quinceñera, aparte todas mis otras canciones se pueden bajar en iTunes o pueden ordenar el disco directamente con nosotros y con mucho gusto se los mandamos, se los firmo y todo. Y pues es muy fácil, ¿no? Manuelromero.com y con mucho gusto estaremos en contacto. Vamos a otras notas de la Quinceañera, esa que está muy bonita, está muy pegajosa, vamos a ver. Dice... Manuel Romero en Aquí, Luis Echegoyen. Volveremos en un tris. Bueno, Luis, ¿y qué te pareció este joven Manuel Romero? Las palabras se quedan cortas, maravilloso, un chico buenísima gente, respetuoso, pero sobre todo un gran talento como... ¿tienes algo de él cantando? Claro que sí, nos los podemos dejar así, vamos a ver un video al regresar después de los comerciales. En nuestro talento.